muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal hoy empezamos far cry 6 empezamos otro jueguito de ubisoft este tiene pintaza es decir yo he jugado a todos far cry y este en concreto hay cositas que me parecen curiosas que yo creo que han cambiado algo en el formato y que pueden estar bien y vamos a ver qué tal aquí está ubisoft lo que no me gusta es que el embargo lo hayan quitado hace 10 días porque este vídeo lo más probable es que no lo vea nadie así que si lo ves darle un like si no estás suscrito te animaría que tú suscribieras y compartir que es totalmente gratuito todas esas cositas que comentaba antes son gratuitas y ayudan muchísimo y nada como siempre en el primer vídeo vamos a ver los primeros pasos los tutoriales y las primeras impresiones y ahora nos vamos a callar que está en la íntima que está en la íntima que está en la íntima para que hay seis llorar lejos 6 Vale, creado por Ubisoft, estaba claro Lo he comentado ya 7 veces antes Y vamos a darle cañita Vamos a empezar ya con Con la historia, que tengo mucha gana No me he enterado de la historia Porque no he querido escuchar mucho Vale, no he querido... Voy a ver qué hay por aquí Modo anatónico Ajuste visual, esto qué coño es Ajuste cognitivo, ajuste motriz Ajuste de movimiento, ajuste cognitivo Nada, todo por aquí normal Brillo HDR Está bien Configuración de HDR desactivado, ¿por qué? Vale, no le da la gana Es decir, yo tengo HDR, pero vale, no quiere Rango de audio, dinámico, noche Normal Los títulos activados Pequeño como siempre Y español Vale, todo español España Y vamos a dejarlo como está, creo yo Temblor de la cámara Tipo de puntería Mantener Sí, forma de correr Clásica Inclinar Joystick Vale, la clásica Pulsando el botón Vale, yo creo que ya puede estar bien Vamos a la nueva partida Modo acción Modo historia Esta experiencia clásica Recomendada casi para todos los jugadores Como siempre voy a hacer el modo historia Ahora llegar a algún tonto que me diga Te lo estás pasando en el modo el fácil Te lo estás pasando en el modo historia Tío, eres gilipollas Y eres un banco Que si quieres ver En el título no te pongo Modo full tryhard Te pongo Primeros pasos Primeras impresiones Etcétera Vale, recordad que los subtítulos en español latinos Tenéis que bajaroslo, ¿vale? Que no vienen del tirón Yara es una isla ubicada en el corazón del Caribe En 1967 se produjo Una no sé qué del bloqueo Una isla detenida durante 47 años Un colapso Pero sus habitantes eligieron un nuevo lugar Con una cura para reconstruir el paraíso El presidente de Yara Antón Castillo Mis verdaderos Yara Les hablo armado con la verdad Por mucho tiempo Los políticos robaron este país Pero ustedes eligieron una visión Una cura Un camino al paraíso Diviro Creado por nuestros brillantes científicos Es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer Es cultivado dentro de nuestro tabaco Y modificado con el fertilizante más puro Diviro Es la llave para reconstruir el paraíso Pero el paraíso tiene un costo Esto no lo entenderán nuestros enemigos Yara no me eligió para que hiciera lo fácil Sino para hacer lo correcto Y con un enfoque renovado Les presento el plan del paraíso Los verdaderos Yaranos de la isla Serán elegidos para producir suficiente viviro Para curar al mundo y salvar al país Estos Yaranos con suerte Serán elegidos al azar Incluso mi propio hijo Diego Podría ser elegido Oye Dani Y como un verdadero Yaranos Apaga esa mierda Con una sonrisa en el rostro Claro que sí Tu hijo va a servir ¿Qué quiere, Tastillo? Basta ya, Alita ¿Crees que solo se llevan a verdaderos Yaranos? No, a maquinados Pobres huérfanos como nosotros Él está regresando la esclavitud ¡Ayara! No puedes huir de esto Espera Tú nos abandonaste Te fuiste a la selva con esos guerrilleros Libertad ¿Y ahora vienes a reclutarnos Para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos Dani Di algo, carajo Di algo, carajo Aquí hay un trofeo, ¿vale? Yo Yo aquí cambié un par de veces Derecha e izquierda Mi lección fue Dani Dani, hombre En este caso ¿Vale? Que realmente da igual Y me salió un trofeo ¿Vale? No sé si a vosotros os atras Imagino que sí Que la propia lección os da un trofeo Pero Ahora después lo explico Porque no tenía el idioma español Latinoamérica Escribieron mal mi nombre Descargado Dani Podrías ayudar a Libertad Te entrenaron Pudiste ser soldado Si no fueras así De come mierda Ven con nosotros Lita Coño Nunca me escuchas Dani Oye Ya es hora El bote espera Bebidas en México Cena en Miami Coño Malditos apagones Es mucho para un apagón Coño Ya te vas Oye ¿Qué pasa? Coño Ya te vas Y ponía ¿Llevas una pistola? ¿Los reclutados deben reportarse? Entran para reconstruir el paraíso O tomar curadazo Ay cara ¿Qué coño? Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso Todos Nos iremos Alejo No Los reclutados deben reportarse Alejo Abajo A la mierda Castillo ¡Alejo! Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso Promete a Lolita Vamos Dani Vamos Dani Vamos Vamos Esperanza El modo sigilo y el modo detección Es igual que el 90% de los juegos de Ubisoft Con el tema de la barrita arriba De detección El siguiente especie que abra la puerta será Dani Roja Vámonos Voy a esperar un poco FND Vengan aquí Vamos Leo Dani Roja Vale Escapa del edificio Si le damos para la izquierda nos marca el punto digamos de donde hay que ir ¿no? La noche de la muerte Escapa del edificio Vale Vale Nos pone las misiones que hay que hacer Vamos a esperar Venga para abajo Hay que ir Es unidireccional esto de la Nos marcan la... El punto azul digamos nos marca la zona donde hay que ir parece Lo grafitis azul y me refiero a las paredes ¿eh? ¿Veis? Es como un sistema creado por la... Por la libertad o por la... ¿Veis? Alza de libertad Bien No hay salida Me encanta tío que esté... Venga a la X saltamos Me encanta que esté con el castellano digamos latinoamericano O con el español latinoamericano mejor dicho ¿Veis? 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 Lita ha llegado antes que yo Me puedo soltar ¿eh? En cualquier momento ¿Dónde coño está la policía? ¿Van a dejar que los militares nos maten? Noche de la... El bote está por allá ¡Corre! Vale Aquí parece No nos van a dejar No nos van a matar aquí ¿no? ¡Qué mierda! Marco Siempre haciendo nuevos amigos Dani Llegan tarde ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto Para su familia Mentira Alejo es huérfano Alejo ya no irá a ninguna parte Vamos Marco Déjalo subir Vamos Buen hombre ¡Qué caras! En este gameplay En este gameplay yo no estoy sorprendido Porque esto yo me lo he pasado Me lo he pasado en inglés Sustitulado en español En español Latinoamericano Entonces Luego me he dado cuenta Luego me he dado cuenta Que te tienes que descargar el español latinoamericano O el castellano latinoamericano Porque si no Te pone por defecto inglés ¿Vale? Yo sé todo lo que pasa hasta aquí Hasta un poquito más adelante Va a ser Estoy grabando de nuevo en español Que quiero que esté en español Como en la academia ¿Qué fue eso? Por favor no Este es un botes pertero Dios mío No, no Os vais a quedar flipados Nada más empezar el juego Vais a quedar flipados ya Y esto no pasa por ser buenas personas Ahí lo dejo Os va a explotar la cabeza Antes de ser el presidente Mi papá amaba pescar Nos subíamos a un bote como este Y atrapábamos peces Y luego los liberábamos Me decía No tiene que ser por tu estómago Mijo Es por El desafío Excepto Cuando atrapó un marlín Grande, gordo y jugoso Estaba muy orgulloso Como para dejarlo Maldito tirano Envenenaste a Yara Envenenaste a tu hijo Pau Hoy atrapé a un pez muy grande ¿No es así? Diego ¡Diego! No puede ser Te atrapé, mi hijo Ya es hora de llevarte a casa No quiero seguir con esto, papá No tenemos opción Déjalos ir Pueden trabajar Hacer vivir ¿Verdad o mentira? Verdad Podrían ser buenos trabajadores Ayudarían a reconstruir el paraíso Pero si querías que vivieran Nunca debiste haber subido a este maldito bote Trece años Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo A estos peces Los atraparemos Y los soltaremos ¿Pero qué cojones pasó? Nos salieron ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 Esto como creo que es recordado en el Far Cry 2 o en el Far Cry 3 Cuando aparece en la isla en plan Y tiene que buscarse las bichuelas Esto cuando yo lo vi antes Flipé, dije, hostia Me han ganado ya del tirón Carajo, esto es mi culpa Mi teléfono Olvida Lolita Mi teléfono Esta es la playa Dani Es el maldito destino ¿Qué? Se esconde aquí Clara, Libertad Julio Carajo, Julio Julio Carajo, Julio Toma mi teléfono Sigue el código como cuando éramos niños Basta, Alita Espera, buscaré ayuda No Dale esto Clara te ayudará ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Dani Está vivo, tío, claro Tuviste suerte, bro Tú tuviste suerte Lo siento, Lita Empezamos Far Cry 6 Far Cry 6 Vamos a avanzar un poquito más No mucho más, ¿vale? Pero sí un poquito más Cromo de Bable Aquí nos da un trofeo Por conseguir el primer cromito ¿Vale? Joder, tío Las físicas, tío No rompe la fruta Y disfrutar de los videojuegos Venga, vamos a ver la casa hecha La casa esa Aquí hay algo Tan rojo ¿Só por qué? Puede seguir hasta azul Marcada en el mapa de la foto ¿Pero a dónde? Tía, hay aquí un pavo real What the fuck Vale, me lee toda la vida Oh, qué bueno, tío Va a ir por piezas Para mejorar Va a ir por piezas Para mejorar Las armas Y eso, imagino, ¿no? Leer Coge este bote de pintura Realiza los caminos Debe servir a salvo al campo Depósito de panas que patrullan Azul es el verdadero color De la bandera Lo siento Puede que tu familia Nunca sepa Lo que te sucedió Vale Mierda ¿Quién dispara? Mejor no hago ruido No sé dónde debo ir, tío Coño Patrulleros Déjalo, crack Se quiere ya Ok Malditamente voy a reventar, crack Limpieza en el pasillo 6 Otra carta Un barco de refugiados Se hundió anoche cerca de la costa Localicen el refrejo Y busquen supervivientes Se encuentran ahí con vida A traerlos directo a la plantación Necesitamos más cuerpo Para trabajar en la tierra Vale Un pantalón En el que vamos a ir Pantalones de municiones Vamos a ir mejorando El arsenal Vamos a ir mejorando Arsenal No me jodas Qué bueno, tío Podemos ir mejorando El propio equipo Qué guapo esto, tío Nivel machetero Acumula experiencia de la guerrilla Buah, tío Este se viene el platino Sí o sí Se viene el platino Sí o sí Llega de libertad Roba un bote Lárgate de y ahora Qué fácil, coño Y ahora Hijo de puta Perro Que te reviento Hijo de puta Vale, aquí tenemos Una nueva herramienta ¿Cómo subo? Directamente para arriba ¿Qué hago, tío? Vale, R2 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 Vale Aquí estamos ya Vamos a ver este campamento Y lo dejamos por aquí Silencio Prueba para prueba ¿Eres el único sobreviviente? Uh Clara García Responde Pregunté Si solo sobreviviste tú Sí Suertudo Lita sabía los riesgos ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa Espera un momento, hermana Yo planeo largarme de Yara Pero estás en mi campamento Necesito donde quedarme Unos días Libertad no es una caridad, hermano Lita dijo que me ayudarías Lita también dijo que no eras cobarde Come mierda Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos Recuerda, Dani Castillo te ha dejado huérfano ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote Aléjense lo más que puedan de ese psicópata Aléjense Cuando la tiranía es ley La revolución es orden Citara Bolívar no te salvará Este Pedro Alviso ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista Elecciones Libre expresión Liberar a los parias Una Yara sin los Castillo Es simple Simple Castillo tiene unos 300.000 soldados Yo veo a seis guerrilleros exhaustos Y tú tienes una pierna herida ¿No me crees? Te mostraré Atacamos esta isla desde nuestra base Fue una operación básica Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro Conseguir combustible y volver Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban Pasamos de ser 60 a 6 Deben volver a su base Sí Pero esta isla está asediada No tenemos botes Tampoco tenemos mucho equipo Y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas Pero somos guerrilleros Conocemos bien esta isla Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros Los construyeron las leyendas del 67 Son como una red que cruza toda Yara Ahora son nuestros Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados O para esconderte si te persiguen Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo Sí, está viejo y es para turistas Pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara Ya te acostumbrarás Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos Para que consigan un bote Y tú debes buscar a Juan Cortés ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como mí Vale ¿Saben que no soy guerrillero? ¿Eso le dijiste a Alita? Te daré comida y una cama Incluso un maldito bote para ir con los yanquis Pero te costará balas y sangre ¿Puedes disparar? Pues dispara Acomódate Y avísame cuando quieras pagar la renta Interesante Y me dan también otro arma Perfecto Cambiar No puedo cambiarla porque no tengo más Es muy interesante esto, tío Es muy interesante Así que nada, gente Vamos a darlo por aquí Vamos a ver si vemos el mapa aquí en esta zona Vale, perfecto Aquí se ve el mapa Nivel 1 Esta zona es nivel 1 Hasta que subamos al nivel 4 No podremos subir aquí O sería lo más idóneo Y luego ya esto será nivel 2 Buah, el mapa se ve grandote El mapa se ve grandote Tiene muy buena pinta Espero también que haya viajes rápidos y tal Así que nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Estos son los primeros pasos Las primeras impresiones Nos vemos en los próximos vídeos Si no estáis suscritos Y habéis llegado A ti que os animaría Que os suscribierais Que le deis a like y compartáis Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!